Y ese es el Mix, Mix, los cinco Ya ves, ya ves como la decía que cogiera a prisioneras Sobre el preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañero Cantando como cantaba, perdí dentro de una maleza A orilla de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda Y yo lo hice, yo lo sé, vayas chicos No te dejes a veciñear, agobiar por la tristeza No te dejes a veciñear, agobiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho y sobre tus alabuenas Yo cuidaré de que nunca, descarte lo que apetezca Y buscando el agua más pura y la semilla más fresca Y la manito arriba, la manito arriba mi amor Caribeña si suena Y la pala que suena, que suena, que suena Chica es una bulla ¡Y como dice que no se goza! Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ya, 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 yo gozo mejor que el dueño Ya, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera mala lengua Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera mala lengua Como dice Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú compres Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú compres Y como dan las palomas a chachay a sus pichones Como dan las palomas a chachay a sus pichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera mala lengua Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuviera mala lengua ¡Vamos ya! Y las manos arriba señores Esta es la cumbia dorada, la cumbia de los cintos de oro Caribea y así suena Y me voy, me voy para nunca más, señor Nunca más Chao, chao mi amor Y los pocos arriba, los pocos arriba, los pocos arriba Salud, ¿quién me dice salud? Salud, la chelaza arriba, señores arriba Caribea y así suena Ya me voy para nunca más volver Me engañaste y te burlaste de mi ser El amor que con pasión yo te entregué Le fallaste con traición, falsogué Ya no quiero más su amor, todo, todo terminó Ya no quiero más su amor, todo, todo terminó Oye, mira cómo hay de los chicos, ¿verdad? Te amé con todo el alma, como nunca nadie amé Creí que tú me amabas, yo no puedo comprender Porque cuánto mentira, cuánto engaño me anuncié Culpable de mis venas, no quiero volverte a ver Ya no quiero más su amor, todo, todo terminó Ya no quiero más su amor, todo, todo terminó Ya no quiero más su amor, todo, todo, todo terminó Y saltando, y saltando, y saltando ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Con quién, con quién? Los cinco de oro Claro que sí ¡Salud, Perú! ¿Dónde están los aplausos para los cinco de oro?